¡Esta es la historia de Panchita! ¡La Juana mandó encomienda! ¿Quién como la Juana que tiene plata? Papá, yo quisiera ir a Lima a trabajar. No, Panchita. Después te olvidas de tu familia. La desprecias. No, papá. Yo nunca los olvidaría. Además, mamá dice que a la Rufina y al Pedro, su hermanito les va bien. En Lima. Y son mis primos. Déjala ir, Toribio. Ellos la cuidarán. ¿Va usted hasta Lima? Esta es mi hija, Panchita. También va a Lima. ¡Lima, Lima, Lima, Loga, Gajamarca! Al llegar a Lima. ¡Panchita! ¡Rufina! ¡Pedro! Y ahora, a buscarte un trabajo. Oiga, en mi casa hay un trabajo fácil. ¿Qué dices tú, Panchita? Yo no sé, Pedro. Decide tú. Esta es la dirección de mi casa. Está bien, señora. Iremos a verla el lunes. Días después. ¿Cómo es jueves? Pensé que ya no vendría. No pudimos venir antes, pero Panchita quiere trabajar con usted. Ay, mamita. ¿Y ahora qué hago? Así tienes que hacer el arroz. ¡Esta comida es una porquería! ¿No ves que recién ha llegado de la sierra? No sé por qué, Tomás, a recién bajadas. Porque no hay plata para pagar más a una que sepa hacer las cosas. ¿Acaso aquí ayuda a alguien? Todo está diferente a mi tierra. El domingo. Vengo para sacar a Panchita. Agarra bien tu monedero. ¿A dónde vamos? Donde, Pedro. Tengo que lavar su ropa. Allí almorzamos. ¡Yujú! ¡Hola! ¿Ya está el almuerzo? Rico los tallarines. Mejor que los tuyes, Rufina. Aquí le dejo a Panchita, señora Raquel. Panchita y sus primos salen nuevamente. Pedro, este domingo, ¿podemos ver algo de mi mamá? Cuando te paguen y compres tu ropa, iremos a pasear. Días después, Panchita con vestido y zapatos nuevos. No le hagas caso. Si piensan que eres serrana, es peor. Y si no hablas bien, estás jodida. ¡Hola! ¡Qué linda es el mamá! ¡Qué altote! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo que contar a mis papás cómo es Lima. Algunos meses después, en casa de Pedro. Rufina, quiero cortarme las trenzas. ¡Sí que estás linda! Y ahora a pintarse, pero solo un poquito. Rufina, ¿me dejas probar tus pantalones? Esa noche en su cuarto. Panchita, pensaba. Ay, creo que ahora Lima me gusta más. Han pasado dos años desde que Panchita llegó a Lima. Vamos, que las damas están invitadas y no pagan. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuidado! ¡Esa es! ¡Pum! ¡Pum! Al otro le fue peor por Mañoso. ¿Qué te pasó, Panchita? ¡No te metas! ¡Es su vida! Mamá, mamá, te necesito. ¿Qué me está pasando? Yo vine para hacer algo en la vida. Estudiar es lo que quiero. Poco después. Oye, Rufina, yo... ¿Qué te pasa, Rufina? ¡He abortado! ¿Qué? No me preguntes nada. No puedo contar la hora que quiero ir al colegio. ¡Pobrecita! Yo te quiero, Rufina. Ay, hermanita. Señora Raquel. ¿Qué? Señora, yo quiero ir al colegio. ¿Al colegio? ¿Acaso quedamos en guirías al colegio? No, señora, pero ya sé hacer todo más rápido. Me daría tiempo. La casa no puede quedarse sola. ¿El perro no podría cuidar la casa? A mí me huele que te están inquietando. Lo mejor es que te vayas, Panchita. ¿Para qué la despides? Después te quejas de que no hay empleadas. No te metas. No me gustan con colegio. No me gustan con colegio. ¡Se avivan! Más tarde. Señora, vengo por Panchita y sus cosas. Está bien, Rufina. Cuídate, Panchita. Suerte. Usted también, señora. Se necesita empleada. ¡Din-dong! ¡Din-dong! Por fin puedo estudiar. Ya en el colegio, Delia y Matilde empiezan a hacerse amigas de Panchita. Esta nueva parece simpática. La tarea. Tanto tiempo en Lima sin estudiar. Dos años. Amiga, el colegio te va a gustar. Enseña en corte y confección. A mí me gustaría más computación, pero no hay. ¡Rin! ¡Rin! No puedo salir, Rufina. Mañana tengo examen. Panchita ahora sale más con sus nuevas amigas. Biblioteca municipal. Hay un montón de libros. Cine Tangna. Hoy gran estreno hindú. Todo lo que le pasó a las chicas de la película. ¡Pobrecita! ¡Buena, Panchita! ¡Buena, Panchita! Asociación de Trabajadoras del Hogar. Este grupo de chicas te gustará también. Este año he aprendido muchas cosas.